Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón No supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Toda la primera parte de la introducción Vamos a tocarla con el dedo pulgar Con la uña del dedo pulgar De la mano derecha Si no tienes uña en el dedo pulgar Puedes comprarte un aditamento Que se llama uñeta Y que venden en las tiendas de guitarra Esa parte con mucho vibrato Y que venden en las tiendas Para acompañar la canción Se usa el rasgueo 19 Que es pulgar para abajo Tres dedos para arriba Tres dedos para abajo Y tres dedos para arriba Esos cuatro movimientos Nos proporcionan un rasgueo básico Que combinamos con el rasgueo número 4 En los acordes que son extensos Y esto embellecido con algunos arpegios Y unas bajadas En algunos acordes Bueno, y cuando entra el acorde de Mi menor sexta Lo hacemos De esta forma Es como un la séptima Pero con esta nota aquí Y lo vamos a hacer con el bajo No en la sexta cuerda Sino en la quinta cuerda Luego viene el acorde de Si bemol disminuido Que es aquí Y más abajo viene el acorde de Sol menor sexta Que lo vamos a hacer de esta forma Luego viene la séptima Y esta canción está en la página Número 23 De los 100 mejores boleros Y esta canción está en la página